Hola, ¿qué pasa gente? Aquí estamos de nuevo Os voy a ir contando mientras caliento un poco La idea es hacer un reto que he visto en un vídeo Muy importante hacer las repeticiones completas Es decir, la verdad es que me cansa un poco ver Un montón de vídeos en las redes sociales que hacen repeticiones Pero que no hacen ninguna repetición realmente Porque el recorrido, el rango de recorrido no es completo Con lo cual, pues realmente están haciendo muchas menos repeticiones de las que creen Hacer las repeticiones completas y limpias Otra cosa que nos vamos a fijar es No, no nos vamos a fijar nada más En aguantar Realmente es un reto de hacer muchas repeticiones Con lo cual vamos a intentar No motivarnos de primeras como suele ser otra cosa No, no nos vamos a ir No, no nos vamos a ir De hecho, la verdad, la música me distraía mucho Y al final he ido haciendo Y he pensado más o menos 10 minutos Y lo he calculado bien, de hecho Que he estado haciendo Y nada Al principio he de decir que he notado un poco de molestia En deltoides posterior Pero la verdad es que se me ha pasado al final Vengo de hacer un reto de mil nominadas con lastre de 5 kilos Hace 3 días Llevo 120 Ahí vemos la de caída de número de repeticiones por serie Estoy ahora en un descanso Estoy ahora en un descanso Me ha quedado un minuto Si voy a este ritmo 240 en una hora Mimblan las manos Casi 700 más o menos No sé, tengo que sumar El gran 35 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 11 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 16 17 20 20 21 22 22 21 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 25 26 Vamos a ello, amiguitos, vamos a ello, joder. Stop me, Zahara. Cuando la tenemos aquí arriba, tenemos que contraer el glúteo, ¿por qué?, te lo explico, tendremos a… a inclinarnos así, porque el plano que menos cuesta de empujar es el de precebancar, este plano cuesta menos que este. ¿Entendéis?, jajaja. Serie de calentamiento número… 774. Cuando subáis la barra, si conseguís que la cabeza se meta cuanto antes, menos os va a costar, porque cualquier carga que haces del centro de realidad cuesta más. Con lo cual, amiguitos, ¿qué hay que hacer?, acercad la hostia, acercadla. Con lo cual, si hago así, no me gusta que te caras. Si hago así, no me gusta nada. Ok, amiguitos. Pasamos a mancuernas. Cada carga va independiente. Y para conseguir solucionar descompensaciones y tal, viene siempre mejor hacer ejercicio con mancuernas que con barra. ¿Por qué? Porque con barra siempre a lo mejor… bueno, siempre no, pero puede suceder que tires más con un brazo y con otro y ni siquiera te descuento, ¿vale? Entonces, a lo mejor con este tiras en esta parte más porque te cuesta más y luego ya igualas en esta parte que es cuando cuesta menos el recorrido, ¿vale? Fácil de entender, yo creo. Y nada, ahora vamos a hacerlo con mancuernas. Realmente el objetivo de esta sesión es volver a retomar el entrenamiento con resistencia porque ahí me estoy recuperando, entonces, simplemente por recuperar sensaciones, ¿vale? Take me down, to the power of the energy. ¡Há, vah, vah...! ¡Ahh! Áρί… ¡Una grate! Joder, joder, se nota la fatiga acumulada, una barbaridad, una barbaridad, increíble. Increíble, increíble basura. Vamos, al maravilloso ejercicio, veis el peso muerto. Please take me on. Yeah, yeah. Ah, final. Ah, 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 ah. Gaté. Cuando vayáis a coleros, el peso muerto, muy importante, no hacer retracción escapular. ¿La retracción escapular qué es? Sacar pecho, ¿vale? Lo que hay que hacer es depresión escapular, que es tirar las escápulas hacia abajo. De esa forma, activamos el dorsal ancho. El dorsal ancho. Entonces, el dorsal de que se encarga, de pegar la barra al cuerpo. Y lo mismo que he dicho antes con el pernilitar. Cuanto más acerquemos la carta al centro de la gravity, menos te va a costar, ¿vale? Te enteras. Entonces, mira, la juntas, ¿vale? A las tibias, bastante pegada, de empezada. Te vas a preparar, coges aire. ¡Te presiona escapular! Increíble. Aunque cueste a veces a que... Hay que hacer sesiones más livianas, de descarga, y... Y es lo que hay. Para progresar, se necesita, ¿vale? No significa que estés haciendo un paso atrás, al contrario. O sea, en toda calificación, tiene que haber un momento de descarga, así que... ¡Joder! Joder! ¡M tolerant! ¡Vete! ¡Joder! ¡No duele este dedo! ¡Este! ¡Táte susto! ¡Joder! ¡Qué gusto, coño! ¡No duele este dedo! ¡Este! ¡Táte susto! ¡Ah, joder! ¡Qué gusto! Eh, quinto consejo del día, este no es solo para este ejercicio, para todos, ¿vale? Dejarte puto llorar, ese es mi consejo, joder, la gente llora mucho, deja de llorar y ponte a puto a moverte No llores, tienes que hacer cosas que te sean incómodas, si no, lo vas a cambiar, cuando vas asqueroso sea, más te está cambiando, ¿vale? Mueve el puto culo Levanta un peso que te cueste, joder Cada repeticiones, sea el número de repeticiones que sea, el que estás haciendo, tienes que llegar a morir al final, no tiene por qué ser el fallo muscular, pero joder, espabila, hostia Todo el mundo, pone excusas, todo el mundo, deja de poner puta excusa y muévete, joder, muévete, hostia Fin Buen entrenamiento, buena mierda, nos vemos en el siguiente vídeo Y ojo, yo los pesos que levanto objetivamente son muy inferiores a los que levanta otra gente, o sea, hay gente muchísima más fuerte, pero tienes que saber de dónde vienes, de qué punto, en qué punto empezaste y a partir de ahí no tienes por qué desmotivarte si levantas más o menos, sino si levantas más que ayer, eso es lo que te tiene que importar, pero coño, hay que ponerse a levantar fuerte, hay que levantar pesos de verdad, no levantar un peso que realmente no te está gustando, hay mucha gente que la percepción de esfuerzo máximo la tienes súper deteriorada, no sabe lo que es levantar, lo máximo que puedes levantar, entonces hay que ponerse, hay que entrenar fuerte y nada, eso. ¡Gracias!